¿Cuál podría ser el impacto en las empresas y sobre todo en los usuarios de Internet y de otros servicios? La aplicación del Acuerdo Administrativo 003-2015, publicado o aprobado por Telcor en la Gaceta de Nicaragua, un acuerdo que impone nuevos cobros a las empresas del sector de telecomunicaciones. Continuamos con el doctor Rochu, nos acompaña ahora Max Estatagen, presidente de la Asociación de Internet de Nicaragua, una cámara que reúne a la mayoría de las empresas proveedoras de estos servicios en el país y además empresario, presidente de Metronet. Buenas noches Max, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Carlos Fernando, muchas gracias. Este acuerdo de Telcor, ¿cómo lo conocen ustedes como empresarios, como proveedores de servicios de Internet? Nosotros recibimos copia de la publicación en la Gaceta y de esa manera es que nos encontramos con un cambio, ¿verdad? Tiene una particularidad el documento cuando lo leemos y es que aunque aparece publicado en la Gaceta hace unos cuantos días, tiene una fecha de documento emanado de Telcor de muchos meses atrás, si mal no recuerdo es marzo del 2015, o sea que han pasado, ese documento ha pasado, digamos emanado de la institución, pero no publicado en Gaceta por más de un semestre, lo cual nos confunde, ¿verdad? No comprendemos, digamos, si hay una lógica de haber preparado con qué antelación. Nosotros no tuvimos conocimiento previo de eso, ¿verdad? Max, pero ¿no será que llegaron al convencimiento durante este semestre que eso era lo indicado a hacer? Yo no podría responder eso, pues tendría que responder a los Telcor. Yo creo que ustedes tienen una posición frente a esto, entonces yo te digo, pensando de alguna manera para volver congruente lo que vos decís, ¿no será que ellos creyeron que era lo mejor? ¿Qué piensan ustedes? Es que lo mejor para nosotros no es el criterio a utilizar en esto, ¿verdad? O sea, tendríamos que arribar a criterios, digamos, más cualitativos en términos de que el objetivo que se busca es qué, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de incrementos de tasas, si fueran incrementos de tasas para la parte compartida del operador, uno podría arribar a ciertas conclusiones y decir, bueno, hay una pretensión de asegurar más recursos en una forma que no impacte al usuario, aunque inevitablemente eso se termina trasladando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sin embargo, en esta revisión también hay cargos que son por tipos de estructuras que se usan para usuario final, aunque pareciera que en el debate público hay gente que no se ha percatado de que eso es así, pero hay unos cobros por mástiles que no son, digamos, los monopolos de las celulares o cosas así, que los operadores somos los que los instalamos, pero los instalamos en función de prestar un servicio a un individuo o a una pyme. Para información del público, ¿estamos hablando de nuevas tasas sobre cobros que ya existían de servicio o también cobros a nuevos servicios? Ambas cosas. Estamos hablando de una revisión hacia arriba de tasas que ya existían y estamos hablando de la introducción de nuevas figuras de cobro que no han estado establecidos por legislación, no decir, manada de la Asamblea. ¿En qué porcentaje se incrementan las tasas? ¿Hay algún promedio? No, en realidad, mira, es bastante complejo, digamos, para que tengas una idea, ¿verdad? Estamos hablando de tres, estamos hablando de cuatro páginas de cobros, ¿verdad? Entonces, no es tan lineal como para decirte que hay un porcentaje patrón. Lo que más bien nosotros encontramos a nivel de, digamos, incoherencia en el planteamiento de la revisión, si esto es una revisión, es que hay incrementos en unos rubros, introducción de nuevos cobros que no estaban contemplados en la ley y por otro lado hay elevación de cobros a recursos del espectro radioeléctrico con el que uno usa equipos para conectar inalámbricamente al usuario, hay un incremento de unos tipos, o sea, de una de las bandas, no hay incremento en otras y hay un cobro reducido a otras. Entonces, en ese sentido, no vemos una lógica común en el tratamiento, sino que más bien es una diferenciación que confunde y que al menos, o sea, afecta por igual a todos los operadores, pero obviamente afecta más a los medianos y pequeños. Pero, por ejemplo, yo supongo que todas las empresas cuando ve eso, hace un cálculo inmediato, ¿cómo va a afectar mis costos? ¿Se puede ponderar cuál será el incremento promedio que tendría de aplicarse esto, digamos, una empresa mediana, una empresa como la tuya u otras empresas? Mira, es bastante difícil porque depende, el grupo de usuarios servido con una tecnología determinada es afectado por los renglones del cobro que le aplican. Hay otros renglones que no aplican a otros. Ahora, hay renglones que aplican a todos. Por ejemplo, el internet en Nicaragua paga un porcentaje, los enlaces de datos también, uno paga el 1,5%, otro paga el medio por ciento sobre factura, o sea, es como decir un IVA, es como si tuvieras un IVA del 17,5% o del 15,5, digamos, sobre la totalidad de tu factura. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos en el mismo acuerdo administrativo el argumento de que como ha incrementado la base de usuarios y del mercado, que también hay costos adicionales que sufragar, lo cual pudiera ser, pudiera no ser, ¿verdad? Pero pudiera también ser, nosotros decimos, bueno, sí, pero también ha incrementado las contribuciones en función de los porcentajes sobre factura que se aportan como sector, ¿verdad? En ese sentido, lo que nosotros decimos es que hay cierto tipo de cargos que son totalmente regresivos. Cuando le aplican específicamente a alguna parte del proceso de prestar el servicio al individuo o a la pyme, y en algunos de los casos, como en el del espectro compartido, es totalmente prohibitivo, o sea, inhibe que uno pueda prestar el servicio. Entonces, a donde nosotros escuchamos un discurso público con el que estamos muy de acuerdo, en el que hay que buscar cómo hacer cosas de ciertos alcances, de cierto impacto, para que Nicaragua tenga más y mejor internet, de repente eso no lo vemos compaginado con acciones concretas. Y eso sí nos preocupa porque estamos totalmente de acuerdo con la visión del gobierno de que hay que echarlas todas, porque nos estamos quedando atrás, aun cuando hay avance, aun cuando hay inversión, el potencial para hacer mucho más es muy grande, y siempre con una visión de sostenibilidad, porque todavía hay un mercado subservido que tiene la capacidad de comprar el servicio, aun cuando tomes decisiones y medidas de políticas muy concretas, para la parte que no va nunca a poder participar en un mercado a nivel de comprador, que también hay que atenderla, ¿verdad? Mac, buscando la lógica al acuerdo administrativo, al menos nosotros hemos cuestionado que no hay una política general. Buscando esa lógica, te pregunto en qué dirección se apunta, porque por otro lado, el hecho de que esté a través de acuerdo administrativo, Telcor, dándose o recetando cosas, para mí no me parece lo más correcto, porque lo ideal a estas alturas sería contar con una nueva legislación que permite incorporar todo el tipo de servicios que todavía Telcor, porque eso está en un terreno en Berbecho, en Berbecho ellos lo hacen, ¿verdad? Por mucho propio. Entonces te digo, ¿cuál es la lógica? ¿Hacia dónde apunta este acuerdo? Claro. Bueno, estás básicamente cargando algunos de los rubros selectivamente para buscar cómo generar más ingresos. Ese es el resultado final. No sé si esa es la lógica que perseguían, pero sí te puedo decir que ese es el impacto, ¿verdad? ¿Se puede estimar, en caso de aplicarse esto, de mantenerse, digamos, la tendencia de la prestación de estos servicios, cuál será el incremento de recursos que tendría Telcor? Mira, hay partes del documento que están redactadas en términos en los que no se está claro si hay un piso para la aplicabilidad. Mejor dicho, no establece un piso, por lo tanto vos supones que todo tipo de estructura de ese tipo está sujeta a esa medida. Pero no nos vamos a meter, digamos, a esa parte, porque incluso es casi que incalculable. Cuando te metes a lidiar con escenarios de cobro por usuario final, hay que hacer un inventario para saber cuántos usuarios finales tienen X cosa. La misma situación nos pasó con la ley de antena, la famosa ley de estructuras verticales, etcétera, que no se establecía, digamos, bajo el criterio de igualdad ante la ley, se pretendía aplicar a todos una misma norma que tenía también un costo de 3 mil dólares, más estudios de suelo, estudios estructurales, etcétera, ¿verdad? Una carga burocrática importante, aún con la figura de ventanilla única, que Telcor sí facilitó en ese momento a través de esa legislación, y que ha tenido su impacto. Pero, digamos, era un escenario que no era aplicable para estructuras menores y de usuario final. Y de esa manera, eso fue de alguna forma recogido en el reglamento y ayudó a no avanzar con un planteamiento, digamos, normativo que hubiera dejado una cantidad inmensa de usuarios en una ilegalidad relativa. Probablemente nunca se le hubiera terminado aplicando la ley, pero la letra de la ley los hubiera puesto en ilegalidad, incluidas ahí radios comunitarias, ¿verdad? Usuarios privados de BHF en las fincas, ¿verdad? Bomberos voluntarios, etcétera, ¿verdad? A eso quería preguntarte. Es decir, si este disparo... Perdón, pero para contestarte, Carlos Fernando, estamos hablando de millones de dólares al año, ¿verdad? O sea, en esa escala, varios millones de dólares al año. Porque, digamos, hay una parte del universo que sí se puede calcular, ¿verdad? En cuanto al número de estructuras mayores, por llamarlo así, que sí te da, pues, una sumatoria. Pero en un rango, esos varios son más de 10 millones, entre 5 y 10, menos de 5. Te podría decir que fácilmente entre 3 y 6 o 7 millones de dólares, dependiendo de esas interpretaciones. Bastante plata. Sí es, sí lo es. Pero, Mac, ¿no ves algo parecido a esa misma lógica que se aplicó con la ley de antena? Porque hay algunos que tienen posibilidades. Yo te hablo de la gran des telefónica. Pero otros prestatarios de estos servicios, yo creo que no podrían enfrentar una situación como esta. Sí. Es decir, son cuatro páginas de medidas en las cuales hay algunas que se quedan iguales y otras incrementan. Y las que incrementan, dentro de esas, hay muchas que tienen que ver con infraestructura de usuario final. Entonces, es un ejercicio que tal vez no está analizado con el nivel de detalle que se requiere, ¿verdad? Y sabemos que este es un tema complejo. Sabemos que a veces cuando se explica la parte técnica podemos ahondar y extendernos por mucho tiempo y al final de cuentas pareciera que estamos, digamos, estamos distanciándonos de abordar el tema cuando en realidad es el nivel de profundidad que se requiere para comprender las implicaciones de la medida. Max, pero vamos a lo que le interesa a la gente. El servicio de internet de Nicaragua, en términos comparativos, en la región ya es caro, ya representa un porcentaje considerable de los ingresos de una persona, de un profesional, de un estudiante, para poderlo adquirir. De aplicarse estas regulaciones, ¿qué impacto tendría? Tienes impacto, ¿verdad? Tienes impacto en ambas cosas. Tienes impacto en los cobros que son sobre estructuras particulares de usuario final. Obviamente... Hablando principalmente de empresas, de instalaciones, de proyectos. Correcto. Por ejemplo, los cobros sobre mástiles. Los cobros sobre mástiles es algo totalmente... Es decir, creíamos que habíamos comprendido todos la falta de lógica, de la aplicabilidad, de la regresividad, de pretender aplicar algo como eso cuando se compartió el planteamiento... Eso es un desincentivo para el desarrollo de infraestructura. Para el usuario final, para el consumidor, ¿cómo lo va a afectar? Simplemente no va a optar al servicio. Porque ni siquiera estás hablando de un cobro que te permita, digamos, a vos distribuirlo a lo largo de un año de servicios o de dos años de este contrato de servicios, sino que estás hablando de costos de entrada. Estás hablando de una estructurita que tenés que ir a instalar, pero que suponete que la estructurita puede costarte entre 50 y 150 dólares, pero ahora vienen unos cobros sobre esa estructurita sin que ese cobro represente ningún beneficio material para la prestación del servicio o para el usuario o para el operador, ¿verdad? simplemente es un cargo y ese cargo puede andar entre los 100 y los 1000 dólares dependiendo de cuál es el criterio que aplica estos renglones. Pero para una persona que está pagando... Totalmente insostenible, pues. Que paga 40 dólares por servicio de internet o que paga una cantidad mayor porque está en combo con otro tipo de servicios, ¿cómo lo va a afectar? Bueno, si no tiene el tipo de estructura que estos renglones revisan, de alguna manera estás creando ganadores y perdedores. O sea, estás creando plataformas que no están sujetas a ese cobro castigo y después otras plataformas que tal vez son las que... No, tal vez verdaderamente nosotros comprendemos y conocemos que son las plataformas que más prometen la posibilidad de mover la frontera de conectividad en la parte rural de Nicaragua. Y por eso es que nos tiene un poco desconcertados, ¿verdad? Porque, es decir, si tienes un objetivo tiene que ser alineado hacia la ampliación de la base de usuarios, el mejoramiento de las capacidades de prestación de servicios y más calidades en la parte de atención al cliente, etcétera. ¿Verdad? Nosotros conocemos bien la industria y sabemos que son tres ejes sobre los fundamentales sobre los cuales hay que trabajar. ¿Vos decías que las empresas medianas y pequeñas serían las más afectadas? Claro que sí, porque son las que usan infraestructura que no es masiva. Entonces, el despliegue es por usuario, por usuario, por PYME, por usuario final. La Asociación de Internet ha objetado este acuerdo, entiendo que tienen el respaldo del COSEP. ¿Qué expectativas tienen ustedes que se anule este acuerdo administrativo, que se haga otro, que se modifique? Básicamente, nosotros tenemos que agotar la vía administrativa. Eso supone presentar un recurso de revisión, ¿verdad? y nosotros esperamos que no solamente por la vía de los argumentos jurídicos y que los hay, ¿verdad? Porque también este es un tema de la legalidad del cobro en cuanto a, como decía usted, doctor, quién origina el cobro adicional, ¿verdad? Quién cambia la, digamos, la cuantificación del cobro que fue creado por un proceso legislativo. Y en ese sentido es algo, pues, que es muy blanco y negro, ¿verdad? Pero en todo caso, más allá, decía, de las consideraciones jurídicas y legales, es muy importante que nos recomprometamos con una capacidad de diálogo. Es un tema técnico, obviamente también es un tema de intereses y un tema que tiene una dimensión comercial y una dimensión regulatoria desde el punto de vista público. Pero es muy importante que tengamos la capacidad de intercambiar información suficiente para que, si lo que sale está en contraveniencia de un efecto deseable, pues que sea porque claramente se comprende que eso es lo que vas a recibir como resultado de tu medida, pero que no sea porque se trató con levedad algunos de estos aspectos o con ligereza o tal vez con falta de comprensión de cuáles eran, digamos, las otras caras de la misma movida. Si el recurso de revisión no prospera, ¿qué camino les queda? Bueno, la parte acudir obviamente al proceso judicial, ¿verdad? Acudir a la Corte. Una vez agotado el proceso administrativo iríamos de amparo a la Corte, ¿verdad? Buscando cómo se confirme que en efecto incluso el origen del proceso está fallado, ¿verdad? Yo vi la, es decir, el COSEP está mediando, ¿qué posibilidades hay que se produzca un fenómeno similar que ocurrió cuando Telcor igualmente pretendía nombrar a los gerentes estratégicos de las empresas, etcétera, que tuvo que en menos de 72 horas tener que reformar ese acuerdo? ¿Vos crees que haya receptividad esta vez o que había ocurrido un fenómeno parecido? Para nosotros el diálogo es algo que debe de estar ahí, ¿verdad? Debe de estar ahí. Creemos que por lo que vemos en el documento hay aspectos que simplemente no han sido bien comprendidos o bien dimensionados o bien cuantificados o no se le han planteado a la autoridad en cuanto al impacto que pueden tener. ¿Y estos cobros ya están vigentes? Estos cobros están vigentes según la Gaceta a partir de la fecha de publicación. O sea que ya ya están introduciendo afectaciones en las empresas que en algún momento se van a trasladar al usuario. Así es. Así es. Y entonces obviamente sobre la base que ya está sirviendo buscas cómo absorber el impacto pero sobre la base que todavía no ha servido lo que haces es que pones los frenos. O sea, te los están poniendo. Gracias Maxi Estatajen estaremos pendientes de este recurso de revisión y supongo que se requiere bastante más transparencia de parte de Telcor que explique a fondo cuál es la lógica la racionalidad de estos nuevos cobros y qué es lo que espera esperar Telcor cuánto espera recaudar por un lado y qué impacto tendría esto en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. ¡Gracias!